Con la asistencia, luego de clausurada la sesión solemne del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura, Alejandro Murat Hinojosa, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Aces Barba, tomó protesta a los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Oaxaca, el cual será representado por Jaime Paz López como secretario general. Los integrantes del nuevo Comité refrendaron su compromiso por impulsar los derechos laborales de las y los trabajadores. Tenemos que ver a los que están desempleados, las necesidades de los empleados, de los que se acercan a nosotros, de las diferentes organizaciones, empleados que tengamos que agrupar en nuestro nuevo organismo. Y como lo hemos manifestado, como lo manifestó nuestro líder nacional, el licenciado Pedro Aces Barba, la CATEM es autónoma. La CATEM, los trabajadores que pertenecen a la CATEM tienen la libertad de pensar, de elegir y de tener un destino propio. En unos momentos, yo creo, creo ya está arribando, nuestro amigo Alejandro Murat. El extitular del Infonavit, Alejandro Murat, aprovechó la cálida bienvenida para saludar a algunos de los obreros, comerciantes, empresarios, delegados federales y presidentes de cámaras que se reunieron en la Plaza de la Danza. En su intervención, Pedro Aces Barba felicitó a los empresarios que arriesgan su capital para crear más fuentes de empleo y anunció que pronto muchos desempleados en Oaxaca tendrán acceso a la salud en hospitales privados, así como viviendas dignas. Señaló que los miles de agremiados en los 32 estados del país no pertenecen a ningún partido político. Hemos venido a refrendar el propósito de seguir el ejemplo con el que empezamos. Ahora, Jaime, vamos juntos contigo en Oaxaca, con decisión y con valor, Jaime. Vamos juntos a defender los derechos y las garantías sociales que merecen los trabajadores de Oaxaca y especialmente las mujeres trabajadoras, porque de una mujer trabajadora nací y para mí la mujer oaxaqueña, la mujer de Yucatán o la mujer de cualquier lugar tiene el mayor de los respetos solo por el hecho de concebir, porque la mujer en la CATEM es lo primero. Mientras que como representante del gobernador Gavino Cue Montiagudo, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Sorrilla de San Martín Diego, informó que los más de 6.310 millones de pesos de inversión en la entidad ha significado mejorar la calidad de vida de oaxaqueños. Comentó también que en los últimos años el turismo en Oaxaca ha dejado una derrama económica de más de 13 mil millones de pesos, por lo que el turismo también es un factor importante para el desarrollo de Oaxaca, agregó. Saludo a los diputados locales de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, que hoy nos acompañan, saludo a nuestros amigos delegados federales del Estado de Oaxaca, saludo a los empresarios, presidentes de cámaras y a todos los obreros, a todos los obreros que hoy nos acompañan en esta noche a los medios de comunicación, señoras y señores. Me da mucho gusto reunirme con ustedes y dirigirme en representación del licenciado Gavino Coemonteagudo, gobernador constitucional del Estado. Distingo la presencia de mi amigo Pedro Haces, a quien además de saludar con profundo afecto y extenderle públicamente la más cordial bienvenida a nuestro Estado, le reconozco el liderazgo que ejerce con un claro sentido de responsabilidad y de compromiso con el bienestar de los trabajadores. Es de destacar que una organización tan joven, con menos de un lustro, gracias a su espíritu de servicio, gracias a su responsabilidad, gracias a su visión e indiscutible liderazgo, representa dignamente a más de 3.5 millones de trabajadores en México. Finalmente, el delegado federal del trabajo en Oaxaca, Gilberto Gamboa Medina, reconoció que la entidad requiere de un sindicalismo moderno, así como de mejores ingresos para los trabajadores. Con la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Oaxaca, para que juntos construyamos el camino correcto del desarrollo del sector y del bienestar de nuestra sociedad oaxaqueña. que sea bien de los trabajadores y en general el bien de nuestro Estado. Con imágenes de Víctor García para MVM Televisión, Liliana Velasco.